¡Hola Nico! Sé lo que es para vos la selección. Bueno, a todos les deseo lo mejor. ¡Vamos la gris todavía! ¡Vamos a ganar! ¡Dale! ¡Chau! ¡Hola! Muchos éxitos para todos. Nico, espero que te recuperes pronto, así podés volver con todas las canchas. Mientras tanto, seguí haciendo los asados, que parece que te salen buenísimos, aunque espero que me inviten alguno. Bueno, ¡vamos y a ganar! Con mi corazón en campo, como siempre, Martín, yo, ponele todo el esfuerzo, toda la pasión, todo lo mejor, como le pone siempre, y sobre todo disfruta, disfruta mucho. Les dejo un abrazo a todos y que ganen los mejores. Yo ya estoy lista para festejar. Suerte que yo vio este domingo y así me da la chance de poder verlos el próximo. ¡Vos sabés todo lo que disfruto yo del fútbol y especialmente de los logros de ustedes! Hace varios años que los he ido siguiendo, desde que eran todos ustedes muy chicos, y especialmente disfruto toda la pasión que vos ponés, toda la responsabilidad que vos ponés en estas cosas. Así que especialmente te quiero dar este mensaje para que darte toda la fuerza, darte todo el apoyo. Y especialmente te voy a pedir una cosa, no te sientas excesivamente responsable, porque eso te juega a veces en contra. Disfruta lo que vas a hacer, que es especialmente lo que te gusta, disfrutar de fútbol, disfrutar de lo que logran ustedes como equipo. Eso es lo que más me gusta de vos, que no solo disfrutar de lo que vos haces, sino que especialmente disfrutás lo que logra todo el conjunto. Y por eso te quiero dar a vos un especial abrazo, pero también enviarles un abrazo a todos, porque de todos ustedes va a depender que logren el objetivo que tienen por delante. Así que el domingo voy a estar con ustedes, voy a festejar con ustedes, no tengo la menor duda. Un abrazo para todos ustedes. Chuchos, les quería desear mucha suerte por el partido de hoy. Sé que van a poner mucho huevo porque es un campo chico. Y Mati, querido, espero que vuelves a las canchas muy pronto. Sé que lo voy a hacer de la mejor manera. Hola, Franco. Hola, chicos del campo chico. Saben que siempre los he apoyado. Les tengo una fe bárbara. Vamos, campo chico, que ustedes pueden. Vamos, campo chico. Vamos, Franco. Vamos, vamos, el equipo. Hola. Bueno, yo soy la novia de Campbell. Les quiero mandar un saludo a todos. Que ganen el partido, que defiendan los colores del campo chico. Y que tengan mucho éxito. Un beso. Bueno, que tengan suerte mañana. Y acuérdense que cada vez que van a trabar la pelota va su familia. Cada vez que van a disputar una pelota va su familia. Y cada vez que juegan va su familia. Para eso estamos. Chau, chau. Suerte, los queremos. Bueno, acá estamos las dos, sus fans. Que vamos a todos los partidos. Bueno, mentira, este año mamita faltó bastante, pero ya va a ir. Y nada. Sí, me encanta esta parte. No, y René. Hola, Mati. Bueno, te quería decir que mucha suerte para el partido. Nos acabo de enterar que estás convocado. Y la verdad, te queremos muchísimo. Y ojalá ganen. Pero también te desea mucha suerte, parte mía, de mamá y también de Bren, aunque esté lejos. Y no sepa de qué se trata esto. Ni siquiera sabemos si lo haría. Te queremos mucho igual y sabemos que te desea suerte igual. Te queremos mucho, Mati. Mucho te queremos. Realmente, chicos, el fútbol es una diversión. No nos volvamos locos, divirtemos. Si nos divertimos, ganamos. Éxito. Espero que ganen. Fuerza. Que tenemos que ganar, ¿eh? Éxito, chicos. Bueno, muchachos, estuvieron entrenando todo el año. Matándose martes, jueves, martes, jueves, martes, jueves. Así que esta es la mucha fecha. Hay que dejar todo. A ganar y a ganar. Por la familia. Vamos. Por toda la gente que iba a estar ahí alentando y llenando las pochitas. Dale. Más allá. Dale. Vamos. Un abrazo grande. Bien, 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 bien. Pablo, y mucha suerte el domingo. Sabemos que estuviste medio mal del pie, pero bueno, ojalá puedas jugar un poco y meter algún gol. Suerte. Te queremos mucho. ¿No vas a decir nada? Vamos, vamos. Má, vos no, ya tuviste tu momento. Vamos, pochito. No. Bueno, beso a todos y vamos, campo chico. Bueno, suerte cuando jueguen. Espero que les salgan las cosas bien. ¿Van a salir campeones? ¿Eh? ¿Van a salir campeones? Sí, esperemos. Esperemos. Pablito, hermano, te quería desear mucha suerte a vos y a todos los chicos para el partido con las lajas. Sepan que esto es una final, pero no es un partido más. Ustedes lo que están haciendo es escribiendo la historia de campo chico. Continúan escribiendo la historia, porque venimos jugando con las lajas, definiendo torneos desde promocionales, cadetes, juveniles, siempre gritando campeón. Y ahora es el turno de que lo hagan también en selección. Así que vamos, carajo. Pablo, te quiero mucho y mucha suerte, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, como no podíamos faltar, estamos todos los domingos ahí acompañándolos. Seguro que les va a ir bárbaro y lo mejor ya lo tienen, que es el grupo que son ustedes, que la verdad son un grupo divino. Se los ve bárbaro todos juntos. Así que mucha suerte, mucha pila para este partido. ¡Fuerza! Chicos, os pino como mamá. Disfrútenlo. Traten de no pegarle ninguna patada en la cabeza a nadie, sino que no se note. Y pásenlo bien, pásenlo bien. Ganar o perder es un accidente. Papi, tío Jani, nos amo. Mucha suerte en el partido. Mucha suerte en el partido. Los queremos mucho. Los queremos mucho. ¡Leo, leo, 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 leo! Manu, Manu. Poro, mamá, poro, mamá. Es para Manu, la selección. Y suerte. Mete 35.899.920 goles. Suerte. Hola, Manu. Bueno, te quiero hacer mucha suerte para el partido. Sé lo que amás ese equipo y la garra que le pones. Así que nada, deja la vida. Te amo. Hola. Acá estamos. Lola con la abuela. Les vamos a desear que salgan campeones. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Los mejores. Manu. Vamos a ver. Traeme la copa, ¿eh? La copa. La copa de vino. No, 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 no te preocupes. La copa de vino. Te espero el lunes, ¿eh? Con la medalla y la copa. Un beso grande para vos y para todos tus amigos. Suerte. Y mucha, mucha fuerza. Los quiero. Bueno, chicos, queríamos decirles con panceta que el domingo les vaya bien, que todo el esfuerzo que hicieron en el entrenamiento y en todo tenga su fruto y que puedan salir campeones. Bueno, somos la banda de campo, los queremos. Te quiero inexpresivo, inmóvil, concentrado. Prefiero que bajes los brazos y subas las piernas. Correr, correr y correr. Siempre con el objetivo claro. Generoso con tus compañeros. Egoísta con tus rivales. Que no tenga la mínima posibilidad de detectar tus límites. Disfrutá este partido. Víjelo con pasión, como siempre. Disfrutá de tus compañeros y, sobre todo, disfrutá de tu equipo. La verdad, es una alegría poder mandarte este mensaje de verte de chiquito, de 6, 7 años cuando compramos en campo y hoy, con 22 años, está representando a la selección de Campo Chico para poder conseguir el ascenso tan alegrado. Queremos decirte mucha suerte a vos y al equipo de campo por el ascenso. ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, campo! ¡Vamos, campo! ¡Vamos, campo! ¡Lo queremos! ¡Vamos, campo! ¡Vamos, campo! Señores, dejo todo, me voy a ir a campo. Bueno, grises, quiero decirles que para mí es un orgullo haber sido nombrada la cámara en el equipo, porque realmente me encanta y me divierto mucho viéndolo jugar, aunque la mayoría de las veces me tengan sufriendo de nervios hasta el minuto 90. Pero bueno, la verdad es que lo veo recontra, motivados y nada me gustaría más que verlos ascender. Bueno, tal vez probar un asazo campera algún día, ¿no? Bueno, pero bueno, son un gran equipo y la verdad es que les hicieron mucha, mucha suerte y ¡vamos arriba! Bueno, acá estamos todos con las camisetas de campo para alentar y desearles suerte para el fin de semana que viene. ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Es para acá porque nos miran por tres! ¡Y ya lo ve! Es un día muy especial para ustedes porque tienen la oportunidad de ganarle al que viene primero y de esa manera quedar absolutamente al frente o muy cerca de lograr el objetivo que es salir campeones. Ustedes tienen material para lograrlo, tienen todo, tienen técnica, tienen garra, tienen todo el equipo completo para hacerlo. De ustedes depende, dejen todo en la cancha, todo y nada se van a arrepentir. Si no lo logran, no importa, pero ustedes dejan todo, dejan el espíritu bien alto de un equipo conformado por amigos. Porque ojo, ustedes hoy en la cancha son 11 amigos, los del otro lado son todos putos. ¡Hay que ganar! ¡Vamos, carajo! Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar, hoy hay que ganar... ¡Campa! Hoy hay que ganar... ¡Campa! ¡Campa! Bueno, Gordy, acá con Lola queremos desearte éxitos a vos y al equipo en el partido que tienen hoy contra las lajas. ¡Hay un nen! Hay muchos nenes. ¡Ah! La vida de papá. Sí, hay muchos nenes que van a jugar al fútbol y van a ganar... Al fútbol con papá de Lola. Sí, con el papá de Lola y van a ganar... ¡Ah, sí, gol! ¡Gol! Así tienen que gritar, ¡Gol! Muchos goles. ¿Sí? Sí. ¡A ganar, campo! ¡A ganar, campo! Te amamos, Gordy. Un beso, papá. Un beso, papá, tírales. ¿No? Bueno, yo te lo tiro por Lola. Te amamos, Gordy. Éxitos a vos y al equipo. ¡Polchu! Antes que nada, te quiero pedir algo. Y es que si te toca jugar hoy, no te rompas nada. Hermanito, te quiero un montón. Te extraño mucho también y espero que me vengas a visitar pronto. Desde Londres, te mando todas mis energías, mis buenas vibras a vos y a todo el equipo. Y espero que termines tu semana de cumple festejando esto también. Te mando un beso enorme, un abrazo gigante. Y... ¡Vamos, campo, carajo! ¡Raffi! ¿Raffi, vos sos de Campo Chico? ¿Sí? ¿Y sos de la Gris? Toma, hace un gol para el equipo. Hace un gol para el equipo. ¡Dale! Raffi, patea y... ¡Hace un gol! ¡Un gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Un beso, papá! Les deseamos lo mejor porque nosotros somos de Campo Chico y de la Gris. ¡Gol! ¿Cómo es, Raffi? ¡Cántalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un beso, papá! ¡Beso! ¡Mua! ¡Beso, papá! ¡Dale! ¡Gol, papá! ¡Mua! ¡Hola, amor! Bueno, llegó este gran día, tan esperado también. Bueno, sé lo mucho que amás estos colores, lo mucho que amás Campo Chico. Disfrutás cada vez que estás ahí. Bueno, éxitos, lo mejor para este día, a dejarlo todo. Sé lo mucho que se estuvieron preparando y entrenando todos para este momento y para, bueno, el ascenso. A disfrutarlo mucho, a disfrutarlo mucho y te amo. Te amo. Te amo. ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Córdova! ¡Directo con Belgrano! ¡Belgrano de Córdoba! ¡Van a demostrar que sale la gana! ¡Quieren salir!